La administración Biden dejará de utilizar dos centros de detención de inmigrantes en Massachusetts y en Georgia que enfrentan acusaciones de abusos a los internos. En el centro de Georgia se denunciaron que a mujeres detenidas se les practicaron procedimientos médicos sin su consentimiento y en el de Massachusetts se han denunciado condiciones inhumanas. Vilma Tarazona habló con mujeres que denuncian los abusos. Jarom y Yuridia celebran la orden del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas de no detener más migrantes en el centro de Irving, Georgia, donde ellas y otras 28 mujeres denunciaron haber sido víctimas de presuntos abusos médicos. Que nunca más van a poder volver a hacerle daño a las mujeres. Me siento muy orgullosa, me siento muy feliz. Agradecida, agradecida porque han escuchado nuestras voces. Ambas afirman que algunas internas fueron sometidas a histerectomías y otras a cirugías sin su consentimiento por parte de este ginecólogo contratado por el centro de detención. Jarom y recuerda que tuvo fuertes cólicos y que la llevaron al doctor. Y me dijo que yo tenía un quiste, que me iba a tener que hacer una operación. La llevaron al hospital para operarla y cuando la listaban para la cirugía, le dijeron que le harían una histerectomía. Pero cuando me dijo que yo iba a tener una operación para que me quiten la matriz, el vientre, pues me tuve mucho miedo. Se salvó de la cirugía porque momentos antes le hicieron la prueba de COVID y dio positivo. Pero la deportaron dos días después de denunciar los presuntos abusos. Yuridia dice que llegó al centro de detención con una costilla inflamada, pidió ayuda médica, la llevaron al mismo ginecólogo. Le dio el mismo diagnóstico que a Jaromi. De verdad, ya me checan a mí y según tengo un quiste y una infección. A los pocos días volvió al médico supuestamente para seguir su caso. La llevaron a una sala de cirugía. Cuando despertó, sintió que el mundo se le vino encima. Y cuando yo me quito la bata para vestirme, me veo que tengo una cicatriz aquí, una cicatriz al lado izquierdo y una abajo y me empiezo a sentir vacía por adentro y muy adolorida. Dice que nunca autorizó el procedimiento del ginecólogo. El gobierno dijo que no tolerará maltratos a las personas detenidas en los centros de inmigración. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univision.